De la última sesión, nos quedó pendiente estos diseños en R, en fraccional de 2 a la K. De hecho, en la última sesión, solo llegamos a ver un medio de 2 a la K, como experimentos fraccionales, y conversamos un montón sobre las distintas maneras en que un experimento de esta clase nos puede llegar a ser útil. Entonces, haciendo un repaso de lo que habíamos visto, por ejemplo, teníamos 4 variables, A, B, C, D, que todas las posibles combinaciones de presente y no presente, esas 4 variables, cuántas combinaciones diferentes nos da, Luis Alejandro. Álvaro, escucha. Sí. Muy bien, tenemos 4 factores. Son factores de dos niveles, que tienen presente y no presente. ¿Cuántos experimentos distintos, con combinaciones distintas, nos dan 4 factores? 16. 16, correcto. Es como un conteo binario, tal como habíamos visto la vez pasada. Muchas gracias, Luis Alejandro. Un conteo... Un conteo binario. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál era el escenario que nos encontramos? Resulta que no teníamos ni para hacer réplicas, ni para ejecutar todas las combinaciones distintas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Llegamos y hacíamos un medio de dos a la K. Tomábamos las tres primeras variables, las que considerábamos más importantes, y de estas sí poníamos todas sus posibles combinaciones. Más, 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 más. De los factores que considerábamos más importantes, sí poníamos todas las posibles combinaciones. ¿Cómo generamos el factor D? ¿Te recordás, estimado... Alan? ¿Cómo generábamos el factor D? Este... Con la combinación de la operación de los más importantes, ¿verdad? Correcto. Y esto era, heurísticamente, muchas gracias, Alan. Habíamos visto que era la manera que nos da los mejores... los mejores resultados. D como A por B por C. Entonces, ayúdame a completar el valor de D. D es igual a A por C. Entonces, el primero... sería menos por menos, más, más, menos. Ajá. El segundo es más. De hecho, vamos a ver... Menos. Menos por más, menos, menos por menos. Más, más, perdón. Bien. Menos. Más. Menos. Menos. Y más. Muy bien. Vea de que nos dio cuatro presentes, cuatro no presentes. Si no nos da balanceado, algo extraño anda por ahí. Y esto era, pues, el método que nos minimizaba el solapamiento. Utilizar la última letra como la solapamos con la interacción de todos los factores anteriores. Y así explorábamos un medio de Osaka. Resulta que, dependiendo del escenario que tengamos, podemos llegar a requerir un... Ejecutar un cuarto del experimento. Y esto puede ser por distintas razones. Pueden ser razones presupuestarias. O razones, por ejemplo, de que queremos verificar que el equipo está bien calibrado. Entonces, hacemos una ejecución de prueba. En lugar de ejecutar todo el experimento, que puede ser caro, ejecutamos un cuarto del experimento. Mandamos a que se validen los resultados. Nos dicen que están bien. Continuamos con las demás fracciones. Entonces, hay diferentes contextos en donde... En donde esto... Un diseño de esta clase sea necesario aplicarlo.